Regidor, la obra que recientemente pues habría concluido de la red o alcantarillado viene siendo cuestionado, prácticamente ha sufrido hundimiento Claro, el tema de acá es que el procedimiento de la compactación bueno, en el tiempo que ha estado en las conexiones yo he estado presente porque había tenido un viaje pero estaba más pendiente el tema de la cama de arena que tenía que hacerse de 10 centímetros y aparte en las conexiones y las abrazaderas que tenían que estar todas las conexiones porque eso es lo que correspondía a las casas y de ahí se iba a hacer la selección del material que habían sacado para poder tapar por etapas cada 30, 40 centímetros tenían que echar y compactar Estaban reutilizando el mismo material Claro, o sea, si se puede, sí pero es seleccionado, ¿en qué parte? que no puede ingresar piedras para que cuando haga la compactación o haya una lluvia, algo que pase no se asiente y llegue la piedra y rompa las tuberías Según los comentarios, me refiero a que no habría habido una prueba hidráulica tanto de compactación tampoco Miren, el tema de la compactación, ellos han estado compactando con un martillo o sea, con una compactora con un hidráulico se llaman unos martillos así de zapata, creo que tiene el nombre, como un pie entonces, con eso han estado compactando pero acá el punto es que el personal ha sido de la zona que yo me reuní con ellos tuvimos una reunión para tratar que ellos se identifiquen con su sector o sea, porque son trabajadores de la zona para que puedan seleccionar esa tierra que no he visto un cernidor solamente con la vista nada más estaban tirando con la pala donde yo informé en sesión y también hablé con el ingeniero para hacer las supervisiones porque no solamente ha habido ese problema el problema de las señalizaciones el problema de la seguridad de los familiares que vivían cerca pero muy al margen de que se haya contratado gente en la zona aquí ha habido que tener un ingeniero no, 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 acá ha habido un supervisor por eso, el supervisor eso tiene la responsabilidad porque él ha dado el aval que está todo bien en un cuaderno de obra nosotros cuando hemos ido, amigo el tema del procedimiento de la selección de la tierra en la compactación yo he estado presente ellos compactaban de 50 centímetros compactaban entonces yo me puse, me oposí o sea, traté de que ellos entiendan que era una máquina tan pequeña para que compacte pero el supervisor, el residente dijeron que sí se podía compactar esto es el resultado que ellos por hacerlo apurado o rápido en este tema del proceso acá lo que se tiene que ser responsable es la parte de la supervisión y solucionarlo para que no pueda este hundimiento perjudicar o asentarse la tubería en varias oportunidades no se le encontraba el supervisor porque hemos podido nosotros coberturar el proceso así como usted no lo ha encontrado las veces que yo he ido también no les he encontrado y he hecho mi informe o sea acá ya es la responsabilidad del gerente porque el gerente mire es una obra que está cerca a Santiago de Cabo está cerca o sea tenemos la gerencia de obra ¿no? tenemos también como me comuniqué con la regidora ¿no? que haga sus informes tratemos de que estas obras un ejemplo ahorita están en Chiquitoy ¿no? en Chiquitoy bueno la tierra es diferente porque es pura arena ¿no? este va a tener diferente la compactación igual se está tirando agua porque están pasando sus capas y están echando agua para que compacte mejor ¿no? pero es una tierra amigo es una tierra que también es movida ¿no? y para que llegue su compactación para que pueda compactar bien tiene que ser con rodillo pero como son zanjas no llega a un rodillo entonces el procedimiento acá es que no perjudique la tubería ante estas deficiencias ¿qué es lo que va a plantear la entidad municipal? bueno tiene que ver una supervisión tiene que ser un levantamiento ¿por qué? ahorita el tema de la prueba hidráulica ¿no? eso de antes de entregar la obra ya se tiene que hacer por ahora este así como invitan ¿no? para la piedra la primera piedra invitan a todos los regidores hasta ahorita no se comunica ni siquiera una invitación para la entrega para ver ¿por qué? no solamente son tuberías son los buzones yo tengo cinco buzones de ese sector que están rotos espero que no vayan solamente maquiados porque ahí el presupuesto es instalaciones más más buzones si más del 50 se tiene que levantar se tiene sí cuando ya afecta bastante a un buzón tiene que ser cambiado ¿no? porque ya se pasó ya la afectación de ese buzón nosotros por parte nosotros ingresamos la documentación pedimos la parte de área que es de obras ¿no? y el supervisor que no haya esa falla y si hay se tiene que solucionar como las obras que se ha ido supervisando ¿tiene un plazo para la levantamiento? se tiene que levantar como yo le digo si este mire he visto que se ha sentado en sitio donde ha puesto ya material ¿no? entonces este por eso yo como voy a pensar ¿no? que voy a poner directo si sé que la compactación ni una prueba de compactación está o sea ellos tienen que probar si se ha sido buena una prueba de compactación y